bienvenidos a la asignatura innovación y gestión del capital intelectual este curso constituye como una asignatura obligatoria dentro de la maestría en marketing digital no cuenta con prerequisito alguno esta asignatura socializa a los y las estudiantes con las metodologías design creative thinking scrum kanban lean startup el proceso de creación las técnicas de innovación la innovación orientada al cliente la co creación y el liderazgo de la colaboración también proporciona las bases y los mecanismos para la gestión de intangibles el capital intelectual el impacto de las tic en las organizaciones así como los procesos inherentes a la gestión del conocimiento la importancia del curso radica en presentar las metodologías ágiles las cuales tienen una serie de ventajas de probada efectividad como mejorar la calidad al minimizar los errores en los entregables y mejorar la experiencia y la funcionalidad para el cliente mayor compromiso al mejorar la satisfacción del empleado y generar conciencia de equipo rapidez al acortar los ciclos de producción y minimizar los tiempos de reacción y toma de decisiones aumentar la productividad al asignar mejor los recursos y de forma más dinámica mejorar la producción según las prioridades que tenga en la empresa al finalizar el curso el estudiante será capaz de aplicar las metodologías de design creative thinking orientado al cliente co creación y liderazgo de co colaboración para transformar una idea en una oportunidad aplicando técnicas para modelar negocios innovadores a nivel disruptivo e incrementar diseñando nuevos productos servicios desde la perspectiva de los usuarios asimismo aplica mecanismos e instrumentos para la gestión de intangibles capital intelectual así como el impacto de las tic en las organizaciones te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos con más tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos